Que salga a la pista a bailar, le vamos a regalar un sitio esta noche junto a Lalo Catalán, su amigo, desde Benipilla, con cariño, esto suena y dice, así, vamos a bailar, con las palmas arriba de todo el mundo, y las palmas, y las palmas, y las palmas a la pista, vamos a ver, esto es una fiesta de verano, acercarse a la pista a bailar, tienen premio a las dos primeras parejas, ya, se armó, se armó, se armó la cosa, y las palmas arriba, 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 y las palmas, ya tenemos las primeras parejas, y las palmas arriba, 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 ay, 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 ay Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de sentir Y nos provocan aquellos guanabares, vuelven a los sábanares donde te conocí Yo recuerdo todos aquellos paisajes y los que estoy pintando y estando como yo Que te ha que la boca y el patio, que es donde tú le goza cuando caliente soy Caliente, caliente, si, yo caliente, caliente Y va a ti, vita del paisaje sabatero Porque allí Sigue tan, tan solo mi recuerdo Como dice, vení y la pala servida Corazón vení Y vení Acerca de mí Ven a controlarme, ven a acompañarme Ven a dar a tu beso, como que ya es tarde Ven a controlarme, ven a acompañarme Ven a dar a tu beso, como que ya es tarde Que sí que está, como la gente que marchó Esa me toma lo que está de besar Como que ya es tarde que me besé Como que ya es tarde que me nudo Y con las palas te rías, todos de pie, todos de pie A ponerse de pie Salgando, el que salta a ti de cuello Salgando, salgando, salgando Y el mismo de los soldados El mismo de los soldados Y el mismo de los soldados Lo mismo Y la pala servida Y la pala servida Vamos Baila, baila, baila Cuando llega la zona de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Y como que a aquellos cuadradales Vuelve a los chabanares Donde te conocí Por ahí puedo toque paisajes Y los que estoy pintando Y estando como yo Y aquí es que Ha quedado despacio Tengo de tus cosas Cuando caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Y vivo allí Viendo el paisaje Sabatero Porque allí Se llevaron Tanto en mi recuerdo Ven a controlarme Ven a acompañarme Como que ya está Tengo una cita Como la cita Que apareció Vente con tu amor 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 Con las palmas de arriba Y con las palmas Las palmas de arriba Y con las palmas Y con las palmas Y el grito de la soltera Eso es Les quiero presentar Una de mis canciones Gracias compita Agá está el CD Vengan a buscar el CD Las dos primeras parejas Ya Ahí está Una para la pareja Son parejas, ¿cierto? Más te vale Más te vale Hay una canción Que se llama Amarte una y otra vez Primera vez que la vamos a cantar acá Uno de un promocional Que estamos Dándole en varias radios Y también por supuesto Se la vamos a cantar acá Por primera vez Y dice más o menos así Maestro Amarte una y otra vez Un tema Que tiene historia Este tema ya lo grabó American Sound Y muy contento Que grupos nacionales También graben mis canciones Banda Tropical Grabó un tema Que se llama No voy a tomar nunca más Y para mí es un orgullo Poder cantarles también Esta linda canción Que se llama Amarte una y otra vez Para ustedes Por primera vez Lalo Cántale acá Con las palmas arriba Hey 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 El que le voy a tomar El fútbol tiene El estilio y el galón ¿Cómo dice? Común mirar Quarrass la pasión Y otras veces heridas Es nosotros Pasor 8 Sin razón Y sin sentido Y en el fondo nos queremos, nos sacamos de las mierdas Nuestra voz será una fiesta Amarte una y otra vez, amarte un cuerpo en el cielo Amarte hasta la mala ser Amarte hasta enloquecer, amarte con todo mi amor Amarte con el corazón Amarte una y otra vez, amarte un cuerpo en el cielo Amarte hasta la mala ser Amarte hasta enloquecer, amarte con todo mi amor Amarte con el corazón Y con la forma cerca Para todos los que están enamorados Oye, 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 oye Los que están enamorados cada noche ¡Uh! ¡Eh! ¡Susimos! ¡Gracias! 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 Para despedirnos hay un temita ¡Gracias! 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 Vamos a despedir entonces a Lalito aquí Lalo, tremendo espectáculo Ha hecho cantar y bailar A este público maravilloso Maravilloso de Chiñiwe ¿Le gustó? ¿Qué es lo que quiere usted, la colita? Lo tengo mucho, señora No sé, pero la señora le está pidiendo la colita Oiga Así, así como mueve la colita Si no la mueve la tiene tapadita Eso es todo Dedicado para usted Ella la pidió, ¿ah? Oiga, conseguimos una foto, ¿ah? Pati Una fotito acá Para atrás Levanten la manito, chiquillo Una selfie Una selfie Para el Facebook Vamos a darle Hay que darle el temporizador Para poder sacar la foto Cinco segundos, ya Ahí sí Y ahora pónganse Las mujeres siempre se arreglan Así que arreglense nomás, chiquilla A la una A la dos A la tres, ya, Pati Ahora sí Levanten la manita ahí al fondo Levanten la mano, levantenla Que se levanten la mano Una, salga tres fotos, ¿ah? A la tres, ya, Pati A la tres, ya, Pati